Tengo miedo al avión Tengo miedo al avión Tengo miedo al avión Viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o en costón Tengo miedo al avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer Ocultar el charco Por eso quiero saber lo que debo hacer Ocultar el charco Yo sabría esperar Porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Si necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o en costón Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Viajar hasta Mallorca Si necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o en costón Si necesidad de tomar el barco o en avión Solo caminando en bicicleta o en costón Sólo